En ocasiones, la persona que está siendo víctima de maltrato físico o psicológico no logra superar la persona maltratadora. ¿Por qué y cómo lograr superar este tipo de situaciones? Es el tema que hablaremos hoy en nuestra sección de salud en Sonson TV Noticias. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia. Sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Por ejemplo, desde que comenzó la pandemia, los casos de maltrato intrafamiliar han ido en aumento, no solo en Sonson, sino en toda Colombia. Resulta que la violencia está determinada por unos ciclos que casi siempre se dan de manera regular. Es decir, las parejas empiezan con un estadio de tensión. Esa tensión se da de pronto por el manejo en las redes sociales, ahora con la contingencia, que no se puede salir o que el que sale es uno de los dos, entonces regresa, no encuentra el otro. Y resulta que se acumula un poco de tensión y luego esa tensión de pronto se dispara o estalla y es cuando vienen los golpes, los ultrajes, la violencia, ya sea física, ya sea psicológica. Luego esta violencia, entonces, ya sea la mujer o el hombre que se sienta agredido o el que esté agredido, pone el denuncio, pero luego llega el otro ciclo, que es el ciclo de la luna de miel, donde está el arrepentimiento, la reconciliación, donde las parejas dicen que es mejor volver a tratar el tema, de que se van a reconciliar, de que se quieren muchísimo. Pero entonces tenemos que preguntarnos, tanto hombres como mujeres, ¿será que esta relación sí es satisfactoria para los dos? ¿Será que sí estamos contentos ambos? ¿Será que sí es bien para los dos? No solamente porque tengamos hijos, porque tengamos una casa, porque tengamos propiedades, porque tengamos sueños y estemos luchando juntos. No, es porque realmente ese amor sí lo amerita, esa situación sí se quiere así. El afrontar situaciones nuevas y el miedo al futuro son algunas de las circunstancias que hacen que la persona maltratada no deje a su victimario. El cerebro humano no está preparado como para asimilar situaciones nuevas y por eso nos da tanto miedo. Y a veces aguantamos una situación que no nos está llenando plenamente, pero ese es el esposo que Dios nos dio, o esa es la esposa que yo escogí, o ese es el novio que ya llevo con él tres, cuatro años, ya he construido mucho con él, cómo lo voy a dejar, cómo voy a echar por la borta tantos años de relación. Pero la invitación en este momento es a mirar, porque si no nos gusta donde estamos, nos podemos mover. Y mover, como les decía anteriormente, es mirar si lo que estamos viviendo es lo que realmente queremos, si así nos estamos viendo dentro de cinco, dentro de diez años con esa persona. Una persona que de pronto no nos presta la suficiente atención, con la que no estamos contentos, con la que algo falta como para estar de una manera más apropiada. No hablamos de felicidad completa, porque obviamente sabemos que la felicidad completa no existe. Existen momentos muy felices que se pueden compartir en pareja, pero si esa relación no te llena satisfactoriamente, estás en la obligación de buscar el momento oportuno para hablar con esa persona y decirle, miremos a ver qué sucede. Y no dejar que se acumule la tensión, que ya las cosas empeoren, que empiece un episodio de violencia, ya sea violencia física, violencia psicológica, económica, sexual. No llegar hasta allá, sino que tomar una decisión a tiempo. Es muy importante, porque no debemos aguantar en ningún momento una relación tormentosa, una relación que no está yendo para ningún lado, donde ambos estamos sufriendo, donde simplemente estamos aguantando porque, bueno, porque hay que tener una relación, porque tengo que tener una pareja estable, porque él es mi novio, porque él es mi esposo, o mi esposa, o mi esposo. Pero, no, tenemos que dejar los prejuicios, nada es blanco y negro para siempre, no hay matices. Desde la Mesa de Mujeres se tiene hasta la fecha 29 casos de maltrato intrafamiliar, lo que deja en evidencia lo preocupante de esta situación.